Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tomar y Frank Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play Miami! Y aquí estamos, hablando de enfoques, de estar enfocados, de saber cuáles son los objetivos, de hacia dónde tenemos que ir. Con nosotros está el señor Bernard Kisser de Evolution Advance, que hoy además tiene un evento a las 7, ¿se acuerdan chicos? Y que vamos a estar ahí todos conectados. Sí, 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 sí. Bueno, hoy empezamos Evolución Vital, que va a estar súper interesante, porque el tema que vamos a tratar ahorita tiene que ver con la masterclass que va a tener Bernard esta noche, que está brutal. Yo ya sé que... Ya tú dices que está brutal porque ya tú sabes, porque tú has vivido en sus entrañas. Total. Ya yo sé cómo es la cosa. Y les aseguro que está buenísima, porque uno siempre anda perdido con el tema de los suplementos. O sea, porque la gente cree, ¿sabes? Y yo me cuento hace años, cuando yo iba decía, bueno, ¿sabes qué? Sí, es que porque tú vas a reemplazar una comida, empezando por ahí, que tú vas a reemplazar una comida y la gente, entre más joven, es más perdida todavía. Bueno, me voy a tomar este shake para que no me dé hambre. La gente hace esas locuras. Y va y lo compra y no pregunta ni para qué le sirve, ni cómo usarlo, ni qué efectos tiene, ni si a él le funciona. Bueno, yo tuve que aprender mucho de la cultura de los suplementos alimenticios, porque yo, como ustedes saben, no lo he negado nunca, pues soy un eterno comedor de empanadas y de arepa con diablito. Y entonces, cuando llegué a esa cultura, cuando llegué a saber un poquito más acerca de estos suplementos, que Lucía fue la que me metió en esto y decir, ya va, espérate, vamos a tomarnos un shake. En lugar de meterte esas dos empanadas de carne mechada, ¿por qué no te metes un shake? Y entonces empecé para ver, pero ¿cuál es esto? Y empezamos a explorar. Y Lucía dijo, mira, encontré uno. Y había un poco de eso. Y yo decía, oye, este está rico. Este está muy dulce. Este no sabía nada. Porque, claro, cuando tú ibas a comprar eso, te metían, además, como 15 pruebas de distintos sobrecitos, de distintos suplementos. Y entonces te metían sobrecitos y pruebas este y pruebas aquel. Y hasta que llegué al que era. Y tú no preguntabas. Y yo no preguntaba. Pero hoy vamos a recibir, estamos hablando mucho de un pistolado, vamos a recibir a Bernard, que es el que sabe. Estamos creando un contexto, un contexto. Dejemos de inventar. Sí. Bernard, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la sesión de risoterapia. Total. O sea, tú, así como estuvimos nosotros de perdidos estos tres minutos que hablamos babosadas, ¿tú crees que la gente está igual de perdida con los suplementos? Claro, totalmente. Además que ahorita es muy complicado, por lo que siempre hemos hablado, la infoxicación, demasiada información. Y en redes sociales hay retos que la gente se anota y ni hace preguntas y ni sabe de qué trata, nada más porque siguen a lo que hacen las demás personas. O, por ejemplo, toman el suplemento que toma la vecina o que toma el amigo, sin saber si ese es el que le corresponde. Lo mismo pasa con las dietas, lo mismo pasa con los entrenamientos. Cada uno es un mundo diferente y por eso es tan importante asesorarse y tener un experto que te guíe. Porque muchas veces uno compra un suplemento y puede ser una pérdida de dinero, porque en verdad ese suplemento no era para ti y no te va a funcionar porque no cumple el objetivo que tú estabas buscando. Entonces, por eso es tan importante preguntar, Frank, hay que preguntar. Viste, viste. Sí, sí, yo lo preguntaba. ¿Todo el mundo puede tomar suplementos? La mayoría de las personas sí, no tienen alguna condición física y el médico no le permite utilizar suplementos. Por eso es muy importante antes de usar un suplemento, consultar con el médico, porque la mayoría de las personas están consumiendo medicamentos y en muchas oportunidades puede tener interacciones. Entonces, nuevamente, hay que consultar con un experto y también buscar suplementos que sean de calidad, porque hay muchos suplementos que están adulterados, aunque no lo crean. El hecho de que sean elaborados en Estados Unidos no garantiza su calidad, aunque no lo crean porque la FDA no les hace seguimiento. La FDA actúa cuando hay un problema, pero previo a eso no mete la mano. Exacto, la FDA entra cuando ya tú estás morado y tú dices, vamos a ver por qué él se puso morado. Y entonces ahí empiezan a estudiar, pero ya tú estás morado. ¿Sustituye el suplemento una comida completa o es un mientras tanto? Como un mujer no dice su nombre, suplementa la comida. Por ejemplo, tú estás comiendo tus dos empanadas y entonces le están faltando a tu cuerpo nutrientes esenciales. Por eso es maravilloso que agregues, por ejemplo, la proteína para complementar la proteína que no le estás dando a tu cuerpo, porque la empanada es más carbohidrato y grasa y te está faltando un poco de proteína. Entonces, para no quitarte ese premio, esa comida tan deliciosa para ti, simplemente agregas el suplemento. Acabo de descubrir algo terrible, que cuando yo digo, yo como empanada, no me duele tanto a cuando tú lo dices. Cuando tú dices, cuando tú te comes esas dos empanadas, entonces yo me siento miserable. No, pero esa no es la idea. Entonces, simplemente cómete una y lo acompañas con un shake de proteína. ¿De verdad? Claro, y de hecho, pues, por ejemplo, en la mañana te la estás tomando y uno ya relaciona desayunar con el café. Entonces, imagínate qué rico hacerte tu shake de vainilla y le agregas café instantáneo. Puede ser inclusive un expreso y te lo tomas caliente o si lo quieres frío le pones hielo y es tipo frappolish. Entonces, guau, vas a quedar muy satisfecho. Vas a elevar muchísimo menos el índice del azúcar en sangre si lo mezclas con ese shake y vas a estar contento porque te comiste tu empanada. No, pero tú sabes que ahora tengo mi fiel propósito de empezar esta semana otra vez con todo porque realmente ha sido un año muy complicado desde que comenzamos. Entonces, bueno, por cuestiones familiares, por cuestiones de estar enfermo, de lo que sea, siempre he estado como agotada. Esta semana dije voy a retomar todo, quiero retomar todo. Y una de las cosas que más me gusta es disfrutar el desayuno. Y sabes que la proteína de Evolution da para todo. O sea, yo hago unas panquecas acá que las endulzo con la proteína porque no necesitas echarle nada porque la proteína tiene muchísimas cosas. Entonces, yo hago las panquecas y quedan tan ricas. Pregúntenle al señor Carrera. Es que tiene que ver con algo que estábamos leyendo anteriormente, Bernard, que es la forma disruptiva de ver las cosas porque tú dices un suplemento y entonces tú piensas en el shake y entonces le estás dando la maraquita y todo el tema. Pero hay un montón de recursos como el que tú acabas de hablar ahorita del café o las panquecas que la utiliza Lucía. Se están usando en postres, se está usando en diferentes cosas. Y tú dices, oye, pero es que puedo hacer este ejercicio también. Yo hago un shake con avena y con la proteína. Uy, ya me provocó y todo. Avena, proteína y le echo un poquito de canela y el hito, uf, la gloria. Hágame usted el favor. Bueno, y mira esto qué sencillo esta receta. Tú agarras fresas y en vez de echarle leche condensada, agarras la proteína el fitanslim de vainilla. En el mismo scoop le echas un poquitico de agua. Vas mezclando poco a poco hasta que se vuelva como un melado, como si fuese una leche condensada y se lo agregas encima de la fresa y no te imaginas lo rico que queda. Y por supuesto, cero grasa y cero azúcar, que eso es lo que queremos. O sea, siempre hay maneras, como dicen, pensar fuera de la caja. De la caja, sí, sí. Que estamos encerrados, sí. Que creo que ahí es donde está el detalle, donde a veces solamente vemos las cosas de una sola forma y tenemos que verlas de distintas maneras, ¿no? Porque eso nos ayuda y además va para nuestra salud, energía, vitalidad. O sea, bueno, ¿sabes qué? Aquí a calzón quitado yo tengo ya bastante tiempo que no como empanadas. Es verdad, es verdad. Como decía Lucía, vamos a suponer que estás en un momento en tu vida que tienes demasiado estrés o problemas y no te están permitiendo dormir, entonces ahí es cuando tú recurres a los suplementos. Porque siempre hay que tratar de que el cuerpo realice sus funciones de forma natural. Pero como es imposible escapar a veces de situaciones tan difíciles, ahí es donde uno los busca pidiendo ayuda hasta que uno normalice esa situación y pueda seguir realizando esa función por su cuenta sin tener que utilizar el suplemento. Bernal, ¿para quién es el suplemento? ¿Para quién va dirigido el suplemento? Tremenda pregunta. ¿No es para todo el mundo? ¿Para quién? Para las personas que no están esperando milagros o creen en fórmulas mágicas, porque siempre se ha creído que el suplemento va a sustituir el trabajo que tienen que hacer las personas. Hay que pensar a tener un estilo de vida saludable, hay que hacer ejercicio, ya sea simplemente caminar. Pero hay personas que con estar sentados viendo televisión sin hacer nada y tomándose una cápsula, piensan que van a ver milagros. Entonces el trabajo es de ambas partes, tanto de los suplementos como de la persona que tiene que empezar a cambiar sus hábitos de vida. De todo eso vamos a hablar esta noche en la Masterclass que tienes, ¿no? Ahí está en pantalla ahorita la Masterclass. La Masterclass no tiene desperdicio. Y ya aquí por el chat de Telegram, Tere ha compartido el link de la Masterclass para que ustedes se puedan registrar. Es gratis, la Masterclass no tiene nada, no tiene costo. Y van a aprender muchísimo con Bernard, porque Bernard sabe muchísimo de esto. Bueno, mira, están muy chistositos los del chat. Los del chat preguntan que si la malta o el ricomal se consideran suplementos. Muy bien, muy bien, negro. Muy bien, muy bien. Frank, entonces Bernard está minando tu mente y tu estómago. Bueno, porque acuérdense que yo quiero tener una... No, pero yo no como mal, no como tan mal. No, pero por ejemplo el Fit and Slim de chocolate sabe a toddy. Entonces no está tan mal que empieces a hacer esa sustitución. Ay, yo voy a... Eso no lo he abierto, lo tengo ahí y no lo he abierto. El de chocolate. El de chocolate, no. Yo no, yo no... ¿Cómo se llama? Es que tú sabes que yo nunca he sido muy dulcero. Ayer lo comentaba. Yo no, yo no, yo no soy... No como azúcar, este... Uso, uso otras cosas. No, 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 no tengo... El cuerpo no lo tolera. Y como tú siempre dices, que uno tiene que estar escuchando su cuerpo. Entonces yo digo, a veces es una cucharadita de algo como para matar el antojo. Por ejemplo, ahorita el fin de semana, día de mi cumpleaños. Tres leches, un par de cucharitas y ya, me maté el antojo. Mientras la gente comía, comía, dame, ay, qué rico, sírvame otro poquito. Pero es que mi cuerpo ya dice, no, ya, ya, ya con eso está bien para ti. Sí, claro, méteme el azúcar en un... Sí, 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 la verdad, la verdad es que sí. Y me pasa con todo, Bernardo, me pasa con la sal, me pasa con el azúcar, me pasa con el licor también. O sea, de repente me tomo un trago y a veces hasta lo dejo por la mitad o me tomo solo uno porque el cuerpo me dice, ya, o sea, no más. Lo bueno es que eso no te pasa con Lucía. No me pasa con Lucía, no, no. Lucía, entre más la consumo, más quiero. No me pasa con Lucía. Entonces, cuando ya tienen tiempo luchando y luchando y siempre terminan derrotados, llegó el momento de pedir ayuda porque quiere decir que no saben cómo lograr el objetivo que se propusieron. Entonces, al tener la guía que les diga qué tienen que hacer, los pasos a seguir, los suplementos a utilizar, créanme que van a conseguir el objetivo. Lo que pasa es que nos volvemos muy pichirres cuando se trata de nuestra salud. No queremos invertir, pero cuando es salir de shopping y comprarse una cartera, comprarse unos zapatos, ahí la gente o las mujeres no lo piensan. Ya va, Bernard, pero sabes que otra cosa pensaba yo en estos días, que las mujeres van a veces y le pagan a un cirujano plástico. Mira, doctor, déjeme así, como llevan una foto y le dicen al doctor, doctor, quiero que me deje como ella. Y eso es imposible porque los cuerpos son diferentes, por más de que yo lleve una foto de la Miss Universo de anoche, le digo al doctor, doctor, déjeme como la Miss Universo. El doctor me va a decir, estás loca, o sea, yo no te puedo dejar esto, yo no hago milagros. Pero hay unos que te dicen, ok, eso te cuesta tanta platica y sacan 20 mil dólares. O sea, las he visto que se gastan horrores de dinero cuando y además haciendo maltratar sus cuerpos, vuelven y engordan, engordan peor que antes. Entonces, ¿por qué no empezar a buscar esos nutrientes que realmente necesitan para que puedan atacar toda esa grasa y empezar a tonificar el cuerpo de manera natural, no? Bueno, es que no son todas las personas que les gustan las cosas fáciles sin esforzarse. Y aunque, como ya todos sabemos, lo que fácil viene, fácil se va, porque ese cirujano, vamos a suponer que sí la deja como el Miss Universo. Pero eso hay que mantenerlo, eso no es tan poco mágico. Entonces, si ella, el problema está en el cerebro, si ella no trabaja y mantiene hábitos de vida saludables, toda esa plata que invirtió la va a perder nuevamente. Por eso es que les digo, a esto es algo progresivo, porque es muy difícil sacarnos de la cabeza lo que nos invaden los medios o las personas que tenemos alrededor. Por ejemplo, Frank, ¿por qué Frank come la empanada? Porque lo ha hecho toda su vida y, por ejemplo, las personas con las que se rodean siguen comiendo empanadas. Entonces, tomar la decisión, dar el primer paso no es nada fácil y hay que entender que sí se puede lograr en el tiempo. Y lo importante es mejorar nosotros mismos, ser una mejor versión de nosotros mismos, no ser, tratar de parecernos al vecino o al que tenemos al lado. Entonces, eso es lo que tienen que entender las personas, ser nosotros mismos nuestra mejor versión. Me encanta eso, me encanta eso. O sea, yo no puedo pensar que me quiero parecer a la vecina, sino que quiero ser mejor yo. Me quiero ver mejor yo desde mis posibilidades y aprendiendo, porque es que el problema de verdad es que la gente quiere perder peso y a veces hacen dietas locas que les quita todos los nutrientes que necesitan. En mi caso, la culpa la tiene la cantina del Colegio Claret en Caracas. Bueno, es que aunque uno lo crea, Frank, esos son los primeros pasos que hay que dar, empezar a pedir, bueno, ya hay muchos colegios que lo están haciendo, pero tanto los colegios, los mismos hospitales, las clínicas, la comida que se consigue es súper procesada y chatarra, es difícil conseguir opciones saludables. Entonces, desde pequeño es el momento para inculcar esa cultura del estilo saludable, que es como siempre hablábamos, la que tenían nuestros abuelos. O sea, nuestros abuelos comían saludables sin saberlo. Las opciones que tenían eran las correctas. Claro, ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos de que tú, porque estábamos preparando un desayuno y entonces yo les decía, yo recuerdo que mi abuela venía y estaba ahí preparando las arepas y tal, y decía, ya vengo, voy a buscar los huevos y salía al patio donde estaban las gallinas y ahí agarraba los huevos y venía otra vez con los huevos todos llenos de pluma y cosas de esas y venía y plácata, plácata, plácata y eran huevos absolutamente naturales. Claro, y nutritivos, ahí está. Nutritivos. Y frescos. Y frescos, sí. Bernard, hiciste mucho con eso, con que la comida tiene que ser fresca. Bernard, tú tienes más de 15 años estudiando y muy apasionado con el tema de la formulación. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te dio por ahí? ¿Por qué te metiste con el tema de la formulación desde hace tantos años? Bueno, en verdad tengo 30 años en esto y comencé como casi todo solucionando un problema. Cuando yo comencé a los 15 años a hacer ejercicio, no busqué la ayuda de un profesional y haciendo ejercicio me lesioné. Entonces, como me lesioné, me compré un libro de kinesiología sobre qué trata del movimiento correcto del cuerpo y estudiando me fui enamorando del tema y después de ahí pasé a la nutrición y de la nutrición pasé a la suplementación. Entonces, yo distribuía en Venezuela, tenía la representación de varias marcas americanas. Y en ese proceso, después de cinco años, dije que por qué no creía mi propia marca. Entonces, cuando dije, wow, me toca a mí crear mi propia marca, ahí fue donde empecé a profundizar y a leer lo más que pude sobre suplementos nutricionales y cada vez me daba cuenta de cómo la industria engaña a las personas, cómo la calidad de los ingredientes no es la mejor porque la mayoría de las marcas buscan tener más profit y no les importa la salud del consumidor. Por ejemplo, en Evolution, después de que yo me di cuenta que los aminoácidos sintéticos vienen de plumas de pato o de cabello humano, dije, wow, no puede ser, yo no puedo permitir que en mis productos utilicemos ese tipo de ingredientes. Entonces, utilicé aminoácidos fermentados que, como el nombre lo dice, se obtienen de la fermentación de vegetales. Pues yo no podía permitir ni que yo, ni que los consumidores de Evolution utilicen aminoácidos que vienen de pelo humano o de pluma de patos. Entonces, por ahí, mira qué interesante. O, por ejemplo, la proteína, la mayoría de las proteínas se obtienen de vacas que están hacinadas, que no salen a la luz, que no comen la comida que les corresponde, están enfermas, les inyectan hormonas, les inyectan antibióticos. Cuando yo me entero de eso, entonces ahorita traemos la proteína directamente de Dinamarca, donde son vacas que están pastando sueltas, comen su comida y no están enfermas. No hay que inyectarlas, no hay que ponerle antibióticos. Entonces, así garantizas que le das a tu cuerpo un ingrediente que es totalmente saludable y natural. Porque todos esos medicamentos que le dan a esas vacas enfermas, si uno se consume el producto, inclusive la misma carne, eso entra en nuestro cuerpo y por supuesto que nos va a afectar. Total, total. Impresionante eso de pelo humano y de pluma de pato. Eso podría explicar, lo de la pluma de pato podría explicar muchas cosas. Eso podría explicar muchas cosas a lo largo de todo este tiempo, porque de repente tú consumes mucho aminoácido. Ah, ya entiendo, papá. Uno puede llegar a unas conclusiones, o sea, ¿sabes que como todos los descubrimientos son un accidente? Tú dices, ah, claro, ahora entiendo todo, ¿no? Y haciendo valet, ¿cuánto tienes? Tú haces valet, ¿por qué? Tú haces valet porque tú consumes mucho aminoácido. Qué interesante. Hoy a las 7 de la noche hora de Miami, amigos oyentes, pueden participar. Aquí, Carmen, Teresa Pena puso el link para registrarse en la Masterclass que va a dar a Bernard, que como decía Lucía, no tiene desperdicio porque a veces uno comete los errores por falta de información. Entonces, lo ideal es tener la información acertada, lo más correcta posible, para uno decir, bueno, mira, me voy a meter por este lado, que creo que esto me puede ayudar o puede ayudar a mis hijos. ¿Los niños pueden consumir suplementos? Sí, claro. Dependiendo del suplemento y ahí, por supuesto, cambiar la dosis. Y tiene que estar recomendado por un especialista en la salud. Claro, es que, es que, sabes, ya antes habíamos hablado de un tema, cuando alguna vez hablamos sobre el queso que se producía dependiendo del suelo, donde comían las vacas, etcétera. Y esto tiene mucho sentido porque tiene que tener en cuenta la calidad del suelo, donde se hace el cultivo, en qué condiciones se hace todo para los ingredientes. Y si nosotros aquí nos venden cosas que no sabemos qué es lo que tienen. Pero la mayoría de las cosas. La mayoría de las cosas. O te lo disfrazan. Es que. Es que hemos visto tantos documentales y tantas cosas, Bernard, que de repente te dicen, no, esto se manipuló así por años, y entonces la gente lo estuvo haciendo porque las grandes empresas vinieron y manipularon la información y entonces toda la humanidad lo consumió. Y de repente hay un cambio, hay una denuncia, hay una cosa. Ah, bueno, ahora no. Ahora, disculpen, tenemos 50 años haciendo este movimiento. Disculpen ustedes si molestamos a alguien. Oye, tú dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? Yo sí considero que tenemos que volver a la gallina y al gallo porque, óyeme, uno no tiene en quién confiar. Bueno, que de hecho las frutas fueron domesticadas. Las frutas anteriormente no eran tan dulces como lo son actualmente. Que de hecho los invito a que busquen en Google que escribas cómo era una banana antes. Te vas a quedar impresionado de cómo era una banana. Las frutas eran muchísimo, eran menos dulces. Y con eso lo que logras es que la gente consuma mucho más fruta. Y fíjate, no sé si te ha pasado o has probado alguna vez. Compara una espinaca. La espinaca de Estados Unidos con la espinaca en Latinoamérica. O sea, aquí la espinaca, el sabor es muy blando. Es más fácil de comer. Tú te comes una espinaca fuera de Estados Unidos y es mucho más pesada. Sientes el hierro, sientes como sabor a tierra porque esa es la verdadera espinaca. Aquí todo ha sido modificado. Sí, completamente. Yo tengo memoria de hace unos años cuando estábamos en Bogotá que pasamos una temporada como de dos o tres semanas y rentamos un apartamento y tal. Y yo le decía a Fran, quiero ir al supermercado. Y cuando entré al supermercado, yo percibí el olor a frutas. Yo decía, qué rico huele la comida. Olía. O sea, olía. Yo agarraba las manzanas y olía. Agarraba el cilantro y olía. Todo tenía un olor. Aquí no huele a nada. Ve al supermercado para que tú veas que no te huele nada a nada. No, huele a las alitas cuando las están haciendo. Eso es lo que huele el Publix. Huele a la grasa. Huele a la grasa de la alita cuando la estás cocinando. Pero tú... Bueno, pero eso es tan importante los suplementos porque la mayoría de las frutas y vegetales no tienen la misma cantidad de nutrientes que deberían tener. Y lo otro es que con la edad, cuando ya pasamos los 40, nuestro cuerpo absorbe menos nutrientes. Entonces, imagínate, los alimentos tienen menos nutrientes y la edad está avanzando. Entonces, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo con los suplementos. Bueno, interesante. Entonces, esta noche... Yo eso no me lo pierdo. O sea, ya yo... Yo estoy viendo aquí que Manuel José dice ya registrado en la Masterclass. Dice aquí Manuel José en la... Es que mira, Bernard tiene razón en todo porque lo que pasa es que una cosa es venir y decir mira, te recomiendo esta proteína porque es riquísima. ¡Cómprenla! Sí, sí, sí. Pero otra cosa... Con una malla ajustada. Sí, pero otra cosa es realmente ir al tema científico. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el componente que tiene esos suplementos y por qué? ¿Y en qué te ayuda? ¿O en qué forma te va a ayudar en el proceso de eliminar toda esa grasa fastidiosa que uno tiene de más que el rollito, la cosa? Dime ahora que empezó a hacer calor. Entonces, nosotras que todo el tiempo nos estamos tapando si tenemos el rollito entonces pasamos calor. ¿Por qué? Porque bueno. O sea, eso no lo debería ser. Yo si no, yo vengo y les regalo mi figura ahí a toda la gente que quiera verme yo si les digo miren, miren esta barrita que está aquí está en oferta. Sí, pero lo interesante de la Masterclass es que le vamos a explicar a las personas el por qué colocamos cada ingrediente para qué sirve cada ingrediente y los beneficios que provee. Por ejemplo, Frank, no sé si te vaya a encantar esto pero utilizamos un ingrediente que se llama Kutsu que es una hierba de origen chino que ayuda a consumir menos bebidas alcohólicas que no te provoque consumir alcohol ¿no te parece maravilloso? Me parece maravilloso me parece maravilloso la verdad sí, sí me gusta ¿cómo se llama? Se llama Kutsu K-U-D-Z-U Voy a buscar esa hierba ¿ves cómo ya he aprendido? ¿Esa es para fumar o uno se la toma normal? Sí, y tiene bueno la cúrcuma tiene muchas cosas interesantes que hoy vamos a tener en la masterclass que no se la pueden perder porque es la explicación de por qué estos complementos son buenos pero si tienen si tienen cosas que realmente aporten porque son esos son complementos a la alimentación que te aportan que te aportan varias cosas vitaminas bien bien no me gusta me gusta bueno yo vengo consumiendo esto desde hace rato ¿no? yo no me pierdo la masterclass está para ver al señor Bernard que es muy elegante va a estar ahí haciéndonos sacándonos de esta terrible ignorancia que tenemos alrededor de los suplementos hoy a las 7 de la noche hora de Miami no se les olvide no se les olvide ahí vamos a estar yo también me voy a conectar inmediatamente termine conexión business me conecto con la masterclass para aprender y para saber más sí totalmente aquí dice mira Frank así como tú dijiste tú estás regalando tus rollitos y no te importa lucirte en la playa o en la piscina también tienes que saber que no es tanto la apariencia física sino por ejemplo tú quieres ser lo más productivo posible hasta los últimos días de tu vida entonces para ti más que el cuerpo lo más importante es tu cerebro y tienes que saber que también hay relación con la medida de tu cintura y la salud de tu cerebro entonces por eso es tan importante que empieces a tomar acción inclusive el movimiento lo que es el ejercicio ya está demostrado todos los beneficios que tiene con el cerebro y el exceso de grasa y azúcar también afecta el cerebro porque crees que cada vez hay más casos de Alzheimer entonces es muy importante tomar acción sobre todas las personas que necesitan tanto su cerebro para trabajar óyeme qué interesante voy a estar pendiente de esa relación que hay entre el cerebro y pues la figura y la figura miren entonces si ustedes bueno hay algunos que querrán bajar de peso o que quieren perder un poquito de grasa hay otros que querrán estar se querrán ver más tonificados hay otros que dicen no yo tengo mi autoestima por el piso porque esto me parece terrible verme así tengo una cantidad de ropa ahí en el closet que no me entra porque tengo rollos por todas partes y otros que en el caso de Frank dice ya va y como así si yo estoy bien por fuera también estoy bien por dentro entonces la idea es sentirse bien no solamente por fuera sino por dentro también y esa salud física nos genera una buena salud mental porque el cuerpo el cuerpo es inteligente el cuerpo es inteligente así que necesitamos el cerebro tener energía y las articulaciones funcionando bien porque también el sobrepeso va a afectar nuestras articulaciones claro total bueno esta clase está imperdible aquí ya está la gente no esto no tiene que ver nada con Herbalife ni nada estos suplementos además son deliciosos no Herbalife era una vaina sigue siendo mercantilista total no 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 una cosa espantosa una secta una secta Judith dice que está registrada por aquí está quien más Carmen Teresa también está registrada yo me tengo que registrar Manuel José dice ya registrado en la masterclass bueno chicos ahí nos vemos en la masterclass esta noche vayan a Evolution Petit también Charo también yo estoy listísima para la masterclass porque cada vez que escucho a Bernard aprendo un poquito más así que pueden ir a Evolution Advance o aquí en la parte de arriba del chat que está muy movido hoy van a tienen el link que Tere lo acaba de pasar para que solamente pisan el link y van y se registran y nos vemos hoy a las 7 de la noche hora Miami para compartir con Bernard de todos sus conocimientos Bernard es no sería el libro gordo de Petite sino el libro fortachón de Bernardete aprendiendo viste me han hecho reír tanto que ya no tengo que hacer abdominales hoy gracias eso puede ser Bernard toda la suerte del mundo esta noche esta noche nos conectamos claro que sí y estaré ahí para responder las preguntas de todas las personas que atienden vale un abrazo feliz día gracias chao hasta aquí evolución vital nos vemos esta noche y la próxima en la próxima entrega de evolución vital con Bernard Kiser de Evolution Advance para un día feliz ya tenemos la fórmula correcta café buena vibra y dale play Miami con Lucía Tomar y Fran Carreño por VDM Radio contenido global para rediseñar tu mente dale play Miami